¡Bienvenidos a un nuevo video de KellerTik! ¡Empecemos! Hola a todos, espero que estén muy bien. Mientras Netflix está tratando de expandir su presencia en Asia, está tratando de incluir cada vez más contenido de toda Asia que tengan personas interesadas. De los diversos tipos de contenido que ofrecen los países asiáticos, los K-dramas desempeñan uno de los papeles principales, y este mes tenemos dos de las historias más importantes que nos llegan a través de Netflix, Sisyphus Damid y Vincenzo. Son esos dos K-dramas que se transmitirán en Netflix a partir del 17 y 20 de febrero de 2021. Sisyphus Damid es un thriller de acción distópico protagonizado por una de las actrices coreanas más importantes, Park Shin-hai junto con Cho Seng-gu. El drama se centra en el personaje interpretado por Park Shin-hai, que viene del futuro. Un futuro en el que Korea y el resto del mundo están devastados por la guerra y enfrentan algunas de las peores crisis que existen. A medida que llega el presente, busca al director ejecutivo de una respetada empresa de codificación que ha producido algunas de las mayores innovaciones del mundo moderno. Tanto Taizul, quien es el CEO, como Seo-jin, el drama del futuro luchan contra matones, señores de la guerra y algunos tipos de demasiado grandes, mientras intentan resolver los misterios del hermano muerto del CEO y rehacer algo que pueda ayudar a cambiar el futuro donde vive Seo-jin. Los productores de Sisyphus Damid están emocionados por el nuevo drama en donde Park Shin-hai y Cho Seng-gu se enfrentan a un nuevo mundo. Los fanáticos de Park Shin-hai y Cho Seng-gu esperan con paciencia el próximo estreno del K-drama Sisyphus Damid, que combinará el suspenso, acción, misterio con un toque de romance. En una entrevista de Sport Chosu, se revela que los personajes de Sisyphus Damid tienen momentos en el pasado de los que se arrepienten profundamente. Basándose en este fragmento, se le preguntó a Park Shin-hai si tenía algún remordimiento en el pasado, a lo que confesó diciendo, no creo que haya un momento al que me gustaría volver. Además, también confesó que sus elecciones pasadas definen su presente. La actriz dijo, también hubo momentos lamentables, pero creo que soy quien soy debido a la combinación de mis elecciones en el pasado. También compartió sobrevivir su vida al máximo. La actriz dijo, en lugar de querer volver a un cierto tiempo en el pasado, quiero vivir la vida mientras disfruta de todos los momentos que me han dado tanto como pueda. El 4 de febrero, Sisyphus Damid compartió una foto de la pareja que destaca la confianza que tiene el uno en el otro. Una mirada a la toma puede hacernos creer que definitivamente podrán salvar al mundo, porque la fe que tiene el uno en el otro es evidente cuando se mantienen firmes y se miran a los ojos. Después de todo, han pasado juntos por muchas situaciones de vida o muerte. Parece que esta confianza mutua será la base más sólida para ellos, ya que su objetivo es lograr su objetivo compartido a salvar el mundo y cambiar el futuro arruinado. El drama marcará el aniversario número 10 de la cadena de televisión JBC, así como el regreso a la actuación de Park Shin Hai, una de las celebridades más aclamadas y queridas por los fanáticos de estas producciones. Sisyphus Damid llegará a las pantallas el próximo 17 de febrero. Por otro lado, tenemos la serie mafiosa Vincenzo, que llegará a Netflix el día 20 de este mes. La serie está protagonizada por Song Jong-kin, Jung Yeo-bin y Ok Taeyong en los papeles principales. Con Song Jong-ki interpretando el papel principal de la magia italiana Vincenzo Casano, quien regresa a Corea del Sur después de una larga pelea entre su propia familia mafiosa. Abogado de profesión, no se detiene ante nada para castigar a alguien que hace el mal, pero ¿son sus caminos los caminos correctos? Esta es una historia de crímenes que se luchan con el crimen mismo. Continúa la cuenta regresiva para el estreno del drama Vincenzo, proyecto que marcará el regreso de Song Jong-ki a la televisión. Los trailers de TVN dan un vistazo a la personalidad fría y calculadora de su personaje, y muestran cómo interactúa con el resto del elenco. Un nuevo adelanto de la televisora presenta a Vincenzo Casano en su llegada a Corea del Sur, país donde se establecerá luego de haber crecido en Italia. Un extraño altamente peligroso conoce vecinos muy extraños, aunque él no le teme a las peleas y parece un hombre dispuesto a todo, se verá envuelta en situaciones raras debido a sus nuevos vecinos. También aparece el abogado Yang Yu-gu, interpretado por Ok Ta-yung, un aprendiz que trata de persuadir a su colega Ahn Cha-yung, para que no se acerque mucho a Vincenzo, pero ella no le teme y está determinada a descubrir quién es y qué busca en el país. Los villanos de la historia entran en escena en la parte final del tráiler. Se trata de Yang Han Seo, el presidente del conglomerado Babil que es interpretado por Wak Do-yong, y la abogada Choi Myung-hee, alias Víbora. Ella lo amenaza sin titubear. No necesito mucha fuerza en mis dedos para romperte el cuello, mientras Casano promete volver. Voy a recuperar esto sin importar lo que cueste, y haré que todos ustedes paguen por lo que hicieron. ¿Pero quién es Vincenzo Casano? El personaje protagonista del K-drama es un abogado de ascendencia coreana, que fue adoptado por una familia italiana. Ahí se convirtió en un hábil consiglier de la mafia. Cuando surge un conflicto en su organización, se ve obligado a regresar a Corea. Vincenzo no le teme usar los métodos más crueles para castigar a los villanos. Sin embargo, cuando debe negociar hace uso de su encantadora sonrisa. Definitivamente no es un héroe clásico. Son Young-ki en la presentación de su nuevo rol dijo. Me sentí emocionado al ver el guío. No es una historia predecible sobre el viento infando sobre el mal. El método por el que Vincenzo castiga a los malvados es algo fuera de lo usual. Creo que los espectadores podrán sentir esa tensión y catarsis. El actor agregó. Aunque Vincenzo tiene toda la apariencia de ser coreano, es italiano hasta el hueso. Como siempre vivió como un extranjero en la oscuridad, es una figura solitaria que ni siquiera se atreva a confiar en las personas cercanas a él. El estreno de Vincenzo por TVN se dará el 20 de febrero y tomará el horario del drama Mr. Queen. También ha sido adaptado por Netflix y se emitirá el mismo día que en Corea del Sur. Ya está en el catálogo de la región latinoamérica. Con dos grandes estrellas como Song Jong-ki y Park Shin-hai peleando por los índices de audiencia este mes, definitivamente será difícil. Sisyphus Damid está considerado como el especial del décimo aniversario de uno de los canales de televisión por cable más populares de Corea del Sur, JBC. Estos dos dramas definitivamente se enfrentarán. Ya que no solo las estrellas tienen un gran número de seguidores. Las historias también son algunas de las más poderosas que se exhibirán como dramas coreanos. Espero que les haya gustado este vídeo y si es así no te vayas sin darle una manita arriba al vídeo, compártelo en tus redes sociales para que los demás lo vean. Cuídense mucho y sobre todo no dejen de sonreír. Y eso es lo más importante, esto fue KellerDick.